Oh, no, ¿por qué me tiró? Soy Taki, hombre. Y después de Taki, hombre. ¿Cómo se llama la tienda de vegeta? No, 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 no. La nota. No, no, no. Te marché. No, 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 no. ¡Wow! 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 ¡Ya no fui! ¡Ya no fui! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me hacía la pichera doblada! ¡Ya no fui! ¡Wow! ¡Ya no fui! ¡Yo no fui! ¡Wow! ¡Me toco la cuchara! ¡¿Puedo doblarla? ¡Mate! ¡Tengo mis cuchillas que se caiga! ¡Eso es el tipo Taki, hombre! ¡Qué p... Si fuera un pantalón, me va a subirme un brazo. ¡Vamos a salir tu hijo! ¡Tienes que matame a tu hijo! ¡Ay, sí, no, 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 hijo! No, 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 no. No, 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 no.